¡Oh! 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 ¡No robé, tipo! ¡No robé! ¡No me dijo nada! ¡Pila 80! ¡Tomi! ¡Pegale! dormí punto nada damage v 2 y 1 43 14 17 15 17 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Loại. Zai, Gracias. Gracias. Recién... ado. Lizirk... un carajo que al frente no pero pa que pingo si va a haber este encima ahora ya me tiene pinta que no va a llover nada no, lunes creo dale tranqui dale vamos al punto de penal miremos la marca del frente dale vamos a empezar a agarrar la pelota dale segundo palo muy buena, muy buena bien Henry dale, dale, dale seguimos encima la marca un poquito dale famita vamos a intentar hacer la pelota de medio listo, volvemos armemos la línea del medio armamos la línea del medio ahí nomás ahí nomás dale 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 armemos la línea del medio que no pase los pases dale que no rompan la línea de hecho vamos a la segunda pide vamos a ver el fondo aquí vamos a ver el fondo y si ganó a cabecear, él no salta no, él no ranquea con la patita a mí la madre está, si cancheras pues yo te hablo bien yo hablo así, yo hablo así yo no te estoy hablando así a mí no, este es mejor entonces buen juego adelante un poquito el equipo, dale ahí nomás, a veras bien viejo a veras a veras, bien, pero ojo en la posición a veras, bien, a veras a veras, háblense, como recién a uno el otro sobra Nacho, armá la línea de abajo vos bigotea nunca arriba, bigotea vamos a la segunda listo, anatamos un poquito dale aguantalo, aguantalo cubra una Nacho listo abrancén, abrancén, abrancén Lucas, pivoteamos dale vamos a la segunda ahora jugamos, dale, ahora jugamos dale, ahora jugamos da la vuelta, da la vuelta eso acercáte un poquito, eh acérquense, arriba 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 muy bien muchachos, muy bien viejo, muy bien bien armado, buena bocha Juampa, buena bocha bien alto abajo ahí nomás, ahí nomás armá la línea de tres armá la línea de tres al medio listo Luquita, armá la línea de medio vamos a ver Julio Nacho, Julio Nacho, Julio Nacho, a ver listo, ordenado ahora aguantalo a Catito ojo el fondo, ojo el fondo de la hue simple, simple cámbiala, cámbiala, cámbiala eso salio baby baby oh vamos 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 viva, dale muy buena bocha muy buena bocha bien Nacho abajo, eh Nacho, seguí ordenando los dos, eh dale aguantamos la línea ahí aguantamos la línea ahí ojo el fondo, Tito, que sube vamos, salió baja vamos, salió ven, rico, ven, rico ven, ven ay, ay ordenado, cerquita Nahue, cerquita acá la marca ojos a veras de espalda que te veo vamos al medio, el H33 vamos a cenar vamos, un poco más bien, 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 bien te ayudo un poquito te ayudo un poquito te ayudo un poquito te ayudo por favor te ayudo por favor vamos, vamos a venir dale, dale, dale acé de vuelta lateral la próxima te va no me amenacés que diciendo no te voy a echar a mí no me amenacés, eh a donde te va jugá dale la siguiente va la esquina de medio, Juanpa la esquina de medio Sinti, Sinti 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 Mierda, che, dale vamos, muchachos, dale si se cayó la boca, ponle y la venta Juanpa, una más, dale a ver, Nahue, ¿cómo viene? dale listo, dale bien, bien ahí al fondo buena, 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 buena volvés, Luquita, armá la línea armá la línea del medio simple, simple, simple cambio juez Juanpa, Sabera quito, pasá de cinco vamos, antes con la banda dale vamos, la segunda vamos, la segunda volvemos, volvemos volvemos, volvemos listo mantenemos, mantenemos ahí 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 a otro lado vamos, vamos bien, bien bajamos, bajamos listo ¿qué fue? ahí ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más los dos armemos la línea del medio, que no rompa atentos a los defensores, vamos a la segunda del medio, eh dale dale, vamos a la segunda nosotros, dale ordenado, tenés la línea ahí, que no rompan los pases, dale quita a los defensores, eh Tommy, mantenete ahí, que no abran la bolsa listo, listo, más del medio, vuelta el medio lo quita nomás, el medio vamos, vamos 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 encima de la marca, dale dale pasa y vos, Juli, acá no, no no, no seguí la no, no no listo, vamos la línea no, no, la línea no vayamos a lo de a uno, Luquita ahí no más ahí no más ven, 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 dale, dale tranquilo, tranquilo Lauri vamos a agarrar las pelotas nosotros, viejo, dale vamos a empezar a ganar la segunda Lauri la que sigue, Silvio August la que sigue, conmigo Largo, Largo Largo, Largo Tulio, ¿me acés? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Emi, Emi! ¿Está bien, Tommy? También no cambios, chicos. ¿Está bien, Tommy? ¿Eh, mi cuquita? ¿Cómo venís? Dale. Bien la corta, muchachos. Bien los tres arriba, vamos. Seguidme igual. No se demoran nada. Dale. Arma dañe en el medio, Lucas. Que no rompan el medio nomás. Chicos, atento ahí. Toma la espalda, Tommy. Ojo acá en la huevo, para acá. ¿Voy a dar la vuelta? Bien, Nacho. Bien. ¿Qué es, Inde? Derecha, derecha. Encima la pelota. Encima la pelota. Dos, dos, dos. Por cara, por cara. Más, que más, que más. Llega hacia el último. Llega hacia abajo. Llega hacia abajo. Derecha. Derecha. Derecha, más, más. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sacamos el equipo! ¡Sacamos el equipo para adelante! ¡Dale! ¡Apremos la línea en el medio! ¡Apremos la línea en el medio! ¡Atento a los bochazos! ¡Mau! ¡La espalda! ¡Eso! ¡Dale! ¡Que no rompa! ¡Poco la esquema a Tommy! ¡Bien, muchachos! ¡Bien parado! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Acerquense! ¡Ayúdenme a Tommy ahí! ¡Dale! ¡Largo Luca! ¡Largo Luca! ¡Mostrate, Juanmi! ¡Mostrate, Juanmi! ¡Listo! 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 ¡Venga, dos! ¡Listo! ¡Dos! ¡Listo! 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 ¡Bien! 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 ¡Cerradito! ¡A la segunda! ¡Que sala mau! ¡Male! ¡Eso! ¡Male! ¡Vamos! ¡Que no salga! ¡Que no salga de ahí! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 La ciudad de México ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Buenas güey! ¡Gol, Joaquín! ¡Pasalo, pasalo! ¡Buenos papis! ¡Muy bien, muy bien! ¡Listo ordenada la línea! ¡Pedís, pedís, pedís! ¡La segunda gol! ¡Listo! ¡Fuera, tuya! ¡Puera, tuya! ¡Golos! con la larga con la larga ¿dónde vas Tito? ¿dónde vas Tito? ¿dónde vas Tito? ¡Soy un oficial! ¡Buenito! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lo cuenito a mí! ¡Vamos! 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 ¡Ojo Luz! ¡A la derecha! ¡Afuera Tommy! ¡Afuera! ¡León! 1-1 Metela ahí, va hasta el rebote El rebote, atento, dale Atento al rebote, Fran, eh Metete, Juli, metete Vamos, que lo vale ¡Este juego! Muy bien, muy bien ¡Epa! ¡Juampi, Juampi! ¿Puedes cambiar con Tommy? ¡Dale! ¡Tommy! ¡Cambia con Juanpi! ¡Que quede, que sobre él! ¡Nacho, ordená! ¡Habla! ¡Habla! ¡Ey! ¡Mau! ¡Paradito! Los tres en el fondo ¡Juampi! ¡Ahí lo más, que tenemos uno menos! ¡Que no vale! ¡La vuelta! ¡Vale! ¡Vole un poquito! ¡Vale! 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 Tomé acá la banda. ¡Apantala ahí! ¡Apantala ahí! ¡No más! ¡No más! Tranquilo, Tommy. Tranquilo. Tenemos uno menos, Tommy. ¡Pensemos! ¡Pensemos! ¡Vamos con la espalda, Tommy! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Abriento! ¡Bien! ¡Sifio! ¡Dale! ¡Sifio! ¡Dale! ¡Una mano! ¡Una segunda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, juez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sacé mal equipo! ¡Ojo a este muchacho! ¡Sale! ¡Dale! 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 ¡Giló! ¡Giló! A ver si va bien, pero si. Pero con un equipo de electricidad, hace amplia. ¿Me estamos armando antes? ¿No se va? ¿No se va? ¿No se va? ¡Juan ocho! ¡Aca! ¡Puli de espalda! ¡Abera! ¡No se va bien! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guamba! ¡Cóximo cambio por Mumba! ¡Aguantalo! ¡Dale! ¡Arregla contigo! ¡Jugá por la banda vos! ¡Jugá por la banda vos Juanpa! ¡No te cerrás boludo! ¡Jugá por la banda con Mau! ¡Camada! ¡Mau! ¡Dale! ¡Isto! ¡Ahora si arquero! ¡Inhalá! ¡Aguantalo! ¡Jugabá abierto! ¡Si! ¡Que usted paralo viento! ¡Buenas Luchy! ¡Buenas Luchy! ¡Buenas Luchy! ¡Buenas Luchy! que es usted juli 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 dos minutos dale juli juli deja deje deje la cima por acá y los bien abierto 20 kiló cuantos quedan 15 bueno 9 minutos justo saca Mau saca Mau hay que meter hay que meter la buena, que no va rápido por favor, dale encima, dale está ahí, está ahí ¡Combio, juez! ¡Muchita! 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 dan 8, 7 una más, una más dan 7 arriba ¡Vale! 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 ¡Vale la vuelta! ¡Lista ordenados! ¡Tranquilo! Manténemos la línea del medio Jampi, que no la cambie ¡Ahí, perdón! ¡Vale este! ¡Volvemos! ¡Oh, oh! ¡Cómo! ¡Vale! ¡Fue la cucha! ¡Cumulo! 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 ¡Tito! ¡Cumulo! ¡Eso! ¡Cambio juez! ¡Cero! ¡Abierto acá! ¡Abierto acá, Juanpa! ¡Qué es, qué es! ¡Por favor! ¡Sí, sí! ¡Vole, Juanpa! ¡Vole! ¡Tiene fuerza! ¡Vole! ¡Vole! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡No paré! Un minuto solo, papá. Dale, dale. La izquierda, Saavedra. La izquierda. Agarra el medio, Nacho. Un minuto de punta de penalti, un segundo palo. Un buen bochazo que pica y se van a. Dale, dale, dale. ¡Encima! ¡Encima! ¡Encima la pelota! ¡Encima la pelota! ¡Encima! ¡Encima la pelota! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Seguimos! ¡Bien! 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 ¡Bien La línea del medio, armada. La izquierda, Juanpa, la izquierda, a saber a la izquierda. Armemos la línea, boleto, mi dale, 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 Tony. Ojo acá, a saber a la izquierda, eh. Sí, sí, sí. Juanpa, una más, eh. Juanpa, una más, dale. No está, boludo. Aguantala, Tommy. ¡Vamos, vamos, vamos, que no quede ahí! ¡Una! ¡A la bola, Nacho! ¡Es la concha de la lora! Dale, 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 dale. Aguantala ahí, a ver, aguantala ahí, eh. Ojo, Juanpi, que no la cambie, eh. ¡Cambio, Juanpi! ¡Más lejos! ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Comba! ¡Celo, cambio! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Eh! ¡Dale, cuñeh, huele! ¡Voy! ¿Querés cambiar la boca? ¡Señoró él y que suelo! ¡No tiene suelo! ¡No tiene suelo! ¡Zukita! ¡A correr lo último, eh! ¡Dale, dale! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Salí, lauri! Dale, 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 dale. ¡Vamos arriba! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo en fondo! ¡Solto! ¡Solto, solto! ¡Solto, solto! ¡Volta! ¡Bien! ¡Piso, piso! ¡Vete a caramba, tío, tío! Jalí, 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 jalí. Jalí, jalí, jalí. No, nada. Todos esos dos te esboticados. ¡Bien, bueno! Tomi, o la tenés o bajás, eh. Arma la línea, Tommy. Arma la línea en el medio. Dale, dale, lo último, dale, dale. Saber a la izquierda, Saber a la izquierda. ¡Una más! ¡Tenela, tenela! ¡Tommy! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vole, Tommy! ¡Vole, volé! ¡Vole, chau! ¡Vole, chau! ¡Dale, dale! ¡Quién es el último! ¡Dale! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ven, chau! ¡Pacá, Tommy! ¡Pacá! ¡Pacá, dale, dale! ¡Una disputa de pedal! ¡Una segundo palo! ¡Otra vez, toma otra decisión! ¡Pipo! 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 ¡No! ¡Pipo no! ¡La toma de abogada tenemos que laburar! Sabes que no, eh Sabes que no, eh Eh, no cuenta para el arquero No cuenta para el arquero Estamos A perfume de baño Sí Punto de penal, segundo palo Dale Punto de penal Nada más que el perro no se metió en esta cancha ¡Vamos! Ahí Fede con la novia trajeron al perro Un puto recién se metió en la cancha de al lado ¿Aquí ella, a la cancha? Sí Al medio, al medio, al medio Ah, que está allá ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Emi! ¡Bien, gordo! ¡Bien, Emi! ¡Bien, Emi! ¡Bien! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Que viene a la última! ¡Dale! ¡No perdamos la cabeza, viejo! ¡Dale! ¡Qué pesado que está, ¿no? ¡Nada, nada! ¡Este de las cuatro! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Henri! ¡Bien, Capitanes! ¡Venimos todos! ¡Venimos todos! ¡Dale! ¡Venimos rápido! ¡Dale! ¡Vengan todos! ¡Dale! ¡Vengan! ¡Mau! ¡Mau! ¡Nacho! ¡Dale! ¡Legate vos! ¡Mau! ¡Qué sorteo! ¡Bien! 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 ¡ 5, 5 3 3 3 3 Ahí está Muchachos ¿Todo bien? Vamos вот Vamos Nacho ¡Vamos! ¡Vamos, Cristo, eh! ¡Vamos, Cristo! ¡No va! ¡Juey, juey, juey! ¡Vená, vená! ¡Cristo no murió! ¡David! ¡Aquí! ¡Vamos, Cristo, eh! ¡Vale, Cristo, eh! ¡Vamos, Cristo! ¡Vamos, Cristo! ¡No va! ¡Bien! ¡Vamos, Cristo! 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 ¡Brigocho! ¡Vale chico, eh! ¡Vale chico, vamos chico! ¡Vale chico! A ver que firma, si bajan los precios, eh, firma esto. Es como venía. ¡Vamos! ¡Vamos, Luquita! 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 ¡Vamos, Luquita ¡Se murió! ¡Vamos, todos bien! ¡Vamos, todos bien! ¡Frazy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, todos bien! ¡Ven, todos bien! ¡Dale, dale, dale! Uno y uno, muchachos. Son tres. Tres penales, preguntále a Nacho. Es uno y uno ahora. Eran tres penales. Arrancaban ustedes, Henry. Es uno y uno ahora. ¡Vamos, todos bien! ¡Vamos, todos bien! ¡Al arte y rompe! ¡Gol! ¡Vamos, papita él! ¡Vamos, papita él! ¡Dale! ¡Suerte! ¡Vale, papita él! ¡Dale! ¡Vamos, papita él! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale, palita él! ¡Vale, papita él! ¡Vale, papita él! ¡Vale, papita él! ¡Vamos! Dale, dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos Crito nomás! ¡Vamos Crito viejo nomás eh! ¡Vamos Crito! ¡Vamos! 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 ¡Rasi! ¡Vamos! ¡Vamos a calentar la birra! ¡No tengo más! ¡Es la última! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cuántos levantan a alguien? ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!